La verdad que sinceramente nosotros nos hemos sentido muy desilusionadas, esperábamos que en esta oportunidad Juan Carlos Marino reviera su voto y pudiera votar en forma positiva, un poco para tratar de reivindicar las raíces del origen de nuestro partido, que siempre luchó por la ampliación de derechos, y bueno, lamentablemente, o sea, si bien a mí no me sorprendió, porque yo entendía que con su negativa de hace dos años atrás, lo más probable era que votara en forma negativa, un vejo de esperanza teníamos, pero bueno, lamentablemente no fue así. Llamó la atención la especulación que realizó el senador Juan Carlos Marino, tenía toda la información disponible y sin embargo retrasó su posición, retrasó su voto, ¿cómo impactó esto al interior del partido? Sí, la verdad que esa es uno de los cuestionamientos que uno tiene, porque hubiésemos esperado que si él ya tenía la idea formada, o su voto decidido, no era necesario especular tanto o dilatar en el tiempo tanto la información. Cuando yo leo que él hizo una encuesta, sigo sintiendo que él toma esta cuestión como aborto sí o aborto no, y nosotros lo que entendemos es que es aborto legal o clandestino, seguimos insistiendo en que los abortos en este país y en todo el mundo se vienen realizando hace muchísimos años. Nos cuesta entender que en pleno siglo XXI las mujeres estemos obligadas a tener que consultar qué hacer con la decisión de tener un hijo o no. Eso es lo que nos subleva de alguna manera. ¿Tuvieron la misma decepción con la decisión que tomó el diputado Martín Berongaray la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación? Totalmente. Totalmente, lamentablemente, yo sí esperaba en el caso de Martín que votara en forma positiva, yo sentí una también, hablo por mí, por el grupo de mujeres, sentimos una desilusión muy grande, se lo manifesté porque estuve hablando posteriormente con él, y bueno, lamentablemente no decidió escuchar a un sector muy importante del radicalismo, de mujeres radicales, la franja morada, la juventud radical, que hace muchísimos años que viene peleando por la ampliación de derechos, de los cuales el aborto legal es uno de los más fundamentales. El próximo año habrá elecciones legislativas, se termina el mandato de Juan Carlos Marino, ¿pensás que esta decisión de rechazar la interrupción voluntaria del embarazo afecta su futuro político? Y sí, hay un sector que va a cuestionarle mucho esta decisión, y supongo que no todo el mundo dentro del partido lo va a apoyar, claramente.